Nos quedan 10 minutos para poder charlar a fondo con alguien que siempre consultamos, que realmente nos parece una persona que nos esclarece muchísimo sobre temas complicados de la economía. El economista jefe de la consultora de Scalabrini Ortiz, Federico Cirulnik. Federico, Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, muy bien. Bueno, en principio, una mirada tuya de estas medidas que está tomando Masa, ¿cómo las ves? ¿Qué impacto tendrán los de impuestos a las ganancias? Bueno, me parecen oportunas para el momento, ¿no? Después de la devaluación pospaso que tuvo un fuerte impacto en precios que vamos a conocer mañana, pero ya sabemos que seguramente va a estar arriba de los dos dígitos, ¿no? Me parece que esta medida sirve para paliar, así como fue el paquete de medidas de la semana pasada, los efectos de esta devaluación, ¿no? En este caso, para un universo de aproximadamente 700.000 trabajadores registrados, ¿no? Que en este momento están pagando el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Claro. Ahora, se viene para el jueves, ahí hay una... ¿Cómo crees que será la instrumentación? Ahí va a haber una bomba importante porque es para los sectores informales, los que hemos hablado con vos que en ninguna medida, o sea, está el cheque para los más vulnerables del Estado, ¿no? Están los aumentos paritarios, etcétera, para los formales, pero en el medio está el de la changa, el que de todo tipo, transversalmente de la sociedad, que ahí se no le llega nunca a nada. Se está hablando de este monotributo productivo y se está hablando de la posibilidad de diferenciar el IVA para el consumo de alimentos básicos para estos sectores. ¿Vos lo ves posible eso, Federico? Bueno, sin duda que este universo, además de ser uno de los más perjudicados, es el más difícil de encontrar, ¿no? Como para poder justamente elaborar una política pública que los pueda alcanzar. Me parece que lo del monotributo productivo puede servir. No sé cuál va a ser el impacto inmediato en los ingresos de este universo, ¿no? Bueno, y lo del IVA es lo mismo. Lo difícil es poder encontrar y diferenciar a esos sujetos. Si eso se logra, después sí, es totalmente viable que se pueda diferenciar el IVA para estos sectores, ¿no? Correcto. Pero lo difícil, repito, es poder encontrar, sabemos que es un universo grande, pero el Estado en general tiene poca información de ese universo. Sí, lo comprobamos con el IFE, ¿no? Que era primero para 3, ¿te acordás? 4 millones, terminaron 14 millones. Bueno, ¿cómo estás viendo entonces el aspecto del manejo económico de todas estas medidas para llegar hasta el 19 de noviembre, la segunda vuelta, con un gobierno que tenga las variables macro más o menos ordenadas? Me parece que después de las PASO y de la devaluación que tuvo que realizar producto de la exigencia con el fondo, ¿no? Esto que hablábamos la última vez, el gobierno empezó a ordenar las cuentas, sobre todo en lo que tiene que ver con reservas netas, ¿no? Pudo, con el desembolso del fondo, pudo acomodar algunos pagos pendientes, acumular algo de reservas y veremos desde acá a octubre si el nuevo dólar soja, ¿no? Este dólar resistencial que tiene un formato distinto esta vez, si alcanza para que el gobierno acumule algunas reservas más, por lo menos para seguir con esta relativa estabilidad cambiaria hasta octubre, ¿no? Después de las elecciones de octubre creo que, bueno, que es otro cantar, dependerá mucho también del resultado, ¿no?, de esa elección. Ahí pones un hito, ahí pones un hito. Y va a ser un quiebre, o es muy probable que sea un quiebre, digo. Creo que cualquier resultado va a generar ruido para un lado o para el otro, entonces, obviamente eso, históricamente, digo, en Argentina los años electorales tienen mucha volatilidad cambiaria, la revolución, las expectativas, ¿no? Creo que esta elección particularmente se juega mucho a futuro, porque hay dos modelos de país bien marcados, bien distintos, y en ese sentido, bueno, es un hito, como decís vos, la elección de octubre, así como nos fue la PASO, y obviamente será el eventual velotaje, ¿no? O sea, a ver, no quiero ser tremendista, pero vamos a hablar claro, como lo hacemos siempre con vos. Si la segunda vuelta es entre Millet y Patricia Burry, entramos en una inestabilidad tremenda, me imagino que ese es un punto extremo, distinto si la segunda... Sí, porque el oficialismo en ese sentido ya no tendría ningún incentivo para sostener un tipo de cambio, ¿no? Que no vuele, que no se dispare. Claro. Ya estaría... Digo, serían dos meses... Algo similar a lo que le pasó a Mauricio Macri en 2019, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero mucho antes. Tal cual. Ya en las PASO había quedado prácticamente fuera de competencia, y bueno, esos meses fueron meses bastante caóticos para la economía argentina. El mejor escenario para el 22 de octubre, ¿cuál sería para vos? Bueno, que el oficialismo siga competitivo, ¿no? Competitivo, correcto. Que sea competitivo como para que tenga incentivos para seguir intentando que las variables macros se acomoden y seguir intentando recuperar los ingresos reales, ¿no?, de las mayorías. Bien. El tema de fondo, y ya te libero, porque incluso me imagino debes estar hablando en radio con el informe que sacaron y todo, te deben estar llamando. Piloto automático, ya estás con piloto automático, pero más o menos te voy a hacer pensar un poquito, el tema del gasto, viste, que es el gran, o sea, la gran variable que maneja la oposición, tanto Milley como uno con motosierra, aunque cada vez más arrucho, el otro con volar todo, el otro con bajar abruptamente, jubilaciones, como lo dice Melconian, y con este gobierno, ¿es viable alguna de las dos posturas? ¿Con el oficialismo, si en caso de que gane el oficialismo, me voy a decir? Sí, el oficialismo, está claro que no va por el lado del gasto con motosierra, toma medidas como estas, pero del otro lado los dos dicen que hay que bajar el gasto abruptamente y apuntan al gasto social, al gasto de la política, etc. ¿Es viable los dos extremos? ¿Son viables? No, no, yo creo que no son viables en términos sociales, digo, bajar el gasto público en 10 puntos como en algún momento dijo, y de hecho publicaron un documento desde el espacio de Milley, es una locura, digo, se deberían recortar no solo gastos sociales, sino una gran cantidad de funciones del Estado, ¿no? Eso me parece totalmente inviable desde el punto de vista social, me parece que tranquilamente podría provocar un estallido social. Después me parece que los tres espacios igual tienen como objetivo el equilibrio fiscal, ¿no? Bueno, Massa hace algunos días anunció que posiblemente el proyecto de ley de presupuestos del año 2024 tenga un objetivo de déficit público, de déficit fiscal del 0,9% me parece. Un punto menos que este año. Un punto menos que este año, exactamente. Con lo cual el sendero es buscar el equilibrio fiscal, bueno, ahí en algunas cosas discrepo, me parece que el objetivo de superávit o déficit fiscal justamente no tiene que ser un objetivo, sino que es una herramienta para buscar distintas cosas, ¿no? Según la situación económica, la coyuntura, en algunas ocasiones puede ser bueno para la economía tener un equilibrio fiscal y en otras quizás un escenario de precesión, pandemia, por ejemplo, además me parece que eso no tiene que ser un objetivo y sí una herramienta para intentar socorrer a la economía, en situaciones más caóticas, más negativas, ¿no? Como fue claramente el caso de la pandemia. Ahí me parece que el déficit fiscal era un problema recontra menor al lado de que se caiga la economía a pedazos, ¿no? Claro. Y la diferencia sería que la oposición ve al déficit y cómo combatirlo bajando el gasto, bajando los salarios, etcétera, el oficialismo aparentemente va por el lado de hacerle pagar a los que más tienen, ¿no? Esa sería la ecuación más correcta para vos. Sí, hacerle pagar a los que más tienen y tratar de que la economía crezca, ¿no? Y a partir de ahí generar más ingresos, no siempre pensando en llegar al equilibrio a partir del recorte del gasto, sino también de recuperar ingresos, por un lado, como decís vos, haciéndoles pagar a los que más tienen, pero por otro también haciendo crecer la economía. Cuando la economía crece y ya de IVA solamente, por poner cualquier ejemplo, se ha recaudado mucho más. Entonces, eso también es importante, ¿no? Bien. Lo que vi que ustedes en el informe de supermercados están dando en septiembre fuerte alza, la más alza desde la alza más fuerte de agosto del 2018, y por otro lado están diciendo que en septiembre se descomprimieron los precios. ¿Cómo ves esto? No, porque el informe de precios en supermercados es semanal. Claro. Y el dato mensual que muestra ahí es el promedio, el promedio no, la suma de la inflación de las últimas cuatro semanas. Ah, correcto. Ahí está. El último dato, ese de 11 y pico por ciento, está tomando las dos semanas de agosto previas, ¿no? Que fueron muy fuertes. Por eso, exacto. Ahí está. Después, en septiembre, creemos que sí se va a desacelerar, porque hubo, después de la devaluación, muchos congelamientos de precios, ¿no? Algunos regulados, combustibles, pagas, medicamentos, se renovó el precio justo al 5%. Entonces, bueno, eso va a incidir a que en septiembre se vuelva una inflación con niveles más cercanos a los que veníamos teniendo, ¿no? Federico, gracias como siempre. Muy amable, ¿eh? Te mando un abrazo. No, por favor. Gracias a vos por llamar. Un abrazo. El economista jefe de la consultora de Escalabrini Ortiz, que preside Andrés Anciain, Federico Sirulnick, dando buena noticia, ¿eh?